Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan en torno a 800.000 personas en todo el mundo, lo que supone una muerte cada 40 segundos. En nuestro país, el suicidio es la principal causa externa de muerte en los adultos y los jóvenes, lo que pone de relieve la necesidad de emprender medidas contra este grave problema de salud pública. Estos datos reflejan solo la punta del iceberg. Los mitos y tabús que existen sobre el suicidio son una barrera para su prevención. La conducta suicida es un fenómeno multifactorial, plural, interactivo, dinámico y contextual existencial, lo que se traduce en que para cada persona existen diversos problemas o situaciones dolorosas que pueden estar en la base de los pensamientos de suicidio. Por lo general, las personas que piensan en suicidarse no desean morir, sino dejar de sufrir. El abordaje de la conducta suicida requiere, por tanto, coordinación y colaboración entre múltiples sectores de la sociedad, incluidos el de la salud, la educación, los medios de comunicación y los organismos de acción social. Es necesaria sensibilización, información y formación para abordar este fenómeno humano que ha estado presente a lo largo de toda la historia y de todas las culturas. La profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Marifé Rodríguez, ha invitado a una experta que ella misma nos presenta. Comenzamos este programa de radio tan interesante con la profesora Susana Aljalaví. La profesora Susana Aljalaví es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y ella, entre otras numerosísimas cuestiones, ha sido becaria Fulbright en la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia es uno de los lugares, digamos, más importantes donde se estudia el suicidio. Además, ha sido también becaria, ha trabajado con la Fundación Nacional de Investigación del Suicidio de Irlanda y ha publicado numerosos artículos y capítulos del libro sobre este tema, sobre el tema del suicidio. Así que, Susana, profesora Aljalaví, un honor y un placer tenerte en este programa de radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Marifé, por la invitación. Para mí es un honor compartir este tiempo con vosotros. Muy bien, pues si te parece, comenzamos ya con las preguntas en las que yo creo que nos vas a, digamos, abrir nuestro campo de conocimiento que probablemente sea muy pequeño y creo que es todo un honor y una suerte que tú, tan experta en este tema, pues nos puedas, digamos, dar pinceladas sobre todo este asunto. Bien, el INE dice que 10 personas se suicidan al día en España, ¿no? Quizás estos datos es que solamente de escucharlos a uno le da escalofrío, ¿no? Así que probablemente tengamos un problema que la mayoría de las personas desconozcan, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? A lo largo de mi experiencia en ponencias e información, habitualmente cuando damos este dato resulta muy llamativo, ¿no? Es decir, como tú comentas, es una cantidad de fallecimientos al día que resulta, francamente, compatible con un problema de salud pública, ¿no? Porque yo creo que es como tenemos que entender el suicidio o la cosa suicida, como un problema de salud pública. Y además, Marifé, son números, yo creo que aún más llamativos, si lo ponemos en el contexto de otras muertes, ¿no? Más que nada para que la gente pueda hacerse una idea de la magnitud del problema. Todos tenemos claro, por ejemplo, que los accidentes de tráfico mueren mucha gente, pero sin embargo, por suicidio, estas cifras son el doble que los fallecimientos por accidentes de tráfico. Es casi 13 veces más que las muertes por suicidio y casi hasta 70 veces más que los asesinatos por violencia de género. Y no nos cabe ninguna duda de que todos esos problemas que acabo de comentar tienen un gran calado social, ¿no? Y que además se previenen porque vemos medidas preventivas en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Sin embargo, el suicidio, siendo un problema de mucha mayor magnitud, paradójicamente recibe mucha menos atención. Y yo creo que aquí tenemos un problema que tiene muchas ganas de mejora, que tenemos que implicarnos y la primera medida, ¿no? Para empezar a tomar cartas en el asunto, yo creo que es que conozcamos verdaderamente la magnitud y la extensión de estos problemas, sobre todo ahora que estamos tan familiarizados o por desgracia tan sensibilizados, ¿no?, con los fallecimientos que quizás puedan evitarse, ¿no? Lo que pasa es que con esto que estás comentando parece que, bueno, así desde fuera, que la cifra es alta, pero parece preocupante porque podría ser mucho mayor, ¿no? Sí. De hecho, sabemos que los suicidios están internotificados. Es decir, la cifra de casi 4.000 muertes al año en España, que aún así no es de las cifras más elevadas de la Unión Europea, sabemos que está internotificada en parte debido al estigma y al tabú que rodea a este fenómeno y que además yo creo que es una de las barreras más importantes para su prevención, ¿no? De lo que no se habla no existe. Y además, cuando se habla, en ocasiones no se habla correctamente, con lo cual ahí tenemos otra barrera para su prevención. Claro, imagínate, ¿no?, puede ocurrir que haya muchos accidentes, envenenamientos, intoxicaciones, ahogamientos, tipo de fallecimientos que son registrados, ¿no?, como ese tipo de accidente, pero que en realidad podrían ser suicidios. Sabemos que esto es así, está recogido en la literatura científica. Aquí me gustaría hacer, bueno, pues una pequeña llamada, ¿no?, porque aunque muchas veces ante la duda de si una muerte se produce por suicidio o no, se prefiere, digamos, registrar esa muerte como accidente y parece, por decirlo de alguna forma, bueno, pues cauteloso hacerlo así, ¿no?, que podría ser la mejor forma de hacerlo. En el fondo estamos manejando un tabú, ¿no?, y es esa ideología implícita de que es mejor cualquier otro tipo de muerte antes que una muerte por suicidio, ¿no?, porque no sigue, sigue rechinándonos, sigue suponiendo eso, pues un problema, ¿no?, reconocer que alguien muere por suicidio. Claro, entonces parece que hay como mitos y creencias, ¿no?, que están en torno a suicidio, pero a mí me surge una pregunta. ¿Y estos mitos y creencias, estos tabúes, también influyen en la gestión de los recursos de prevención? Sí, 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 totalmente. Esa pregunta es muy acertada. Sabemos, también se recoge en la literatura científica que la presencia de mitos y de tabús sobre el suicidio está presente también entre los profesionales sanitarios, ¿no?, o por ejemplo, el hecho de que no se aborde en nuestro país, ¿no?, pues a través de una ley de prevención nacional, ¿no?, este problema de salud pública, pues también nos dice, bueno, pues del desconocimiento, quiero creer, ¿no?, por parte de las autoridades políticas y sanitarias que tenemos en nuestro país, ¿no? En muchas ocasiones, claro, la conducta suicida o la muerte por suicidio se vive como un suceso incomprensible o hermético, ¿no?, por parte de las personas, bueno, pues que deciden terminar con su vida en un momento determinado. Sin embargo, yo creo que todos podríamos empatizar con la idea de que la conducta suicida o las ideas de suicidio están al servicio de resolver una situación muy dolorosa, ¿no? Entonces, si empezamos a entender, ¿no?, que eso tiene que ver con el sufrimiento, sobre todo, lo más importante, que el suicidio es prevenible, que eso es fundamental, que todos lo sepamos, porque es uno de los mitos más frecuentes, ¿no?, ligados con este tema, y que sepamos que hay cosas que la sociedad, que los políticos, que las estrategias de salud pueden hacer para prevenir al menos mil muertes o más de mil muertes al año. Entonces, yo creo que empezaríamos por sensibilizar y por empezar a derribar ese mito y ese tabú en torno al suicidio. Claro, es que acabas de decir una palabra que me parece muy clave, ¿no?, la prevención. Entonces, ¿realmente existe un consenso de que la prevención debería ser una prioridad en este tema? ¿Qué dice la bibliografía? No sé, tú que eres experta, podrías... Sí, sí, específicamente. Afortunadamente ya tenemos muchas publicaciones, incluso varios informes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que ponen de manifiesto que la prevención es la forma de abordar este problema. Además, es un problema que por su propia naturaleza, ¿no?, la muerte por suicidio solo puede ser abordada desde la prevención. Entonces, ya hace tiempo, ya en el 2014 creo que fue cuando la Organización Mundial de la Salud publicó su primer informe donde dijo que la prevención del suicidio tenía que ser una cuestión ya puesta en la agenda de salud de los países miembros y que además habló del suicidio como una conducta, como un tipo de conducta que había permanecido como tabudo ante muchos años y que ya había que abordar. Esto hace siete años ya, ¿no? Y todavía seguimos muy a trancas y a barrancas y yo creo que no hemos alcanzado ni siquiera un aprobado, ¿no? Pero no hablo solamente de España, hablo también de otros países miembros. Y en este caso, como en otros problemas de salud, o por ejemplo podemos pensar en los accidentes de tráfico, ¿no? Tenemos los grandes clústeres, los grandes, digamos, niveles de intervención que son conocidos en el ámbito de la prevención, ¿no?, que es la prevención universal para todo el mundo, selectiva para los grupos vulnerables y la indicada, ¿no?, que sería para aquellas personas en riesgo. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo que podamos entender todos, dentro de las prevenciones de la prevención universal, pues tendríamos la restricción de acceso a métodos letales, la información responsable por parte de los medios de comunicación, favorecer acceso a los servicios de salud mental de la población, limitar el consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, en fin, o centrarnos, ¿no?, en intervenciones en grupos de riesgo, como por ejemplo las personas que tienen dolor crónico, las mujeres durante el periodo perinatal, profesiones que son vulnerables, los médicos, los guardias civiles, etc., ¿no? Programas en los colegios, líneas de atención o en crisis, por ejemplo, que en nuestro país no hay, no hay ninguna línea de atención estatal de tres cifras, ¿no?, donde una persona que en un momento determinado se encuentra mal y sufre y tiene que este tipo de pensamientos pueda llamar, ¿no? Actualmente cae, digamos, en el lado de fundaciones, de instituciones o de ONGs que lo hacen de forma voluntarista. Y yo creo que ahí tenemos que darle un tirón de orejas al Estado, la verdad. Yo creo que has llevado ahora todo esto que has comentado, digamos, hacia los recursos públicos, hacia el Estado, sociedades científicas, pero nosotras que somos profesoras de psicología, desde tu visión de profesora de psicología, ¿cuál crees que deben de ser las iniciativas que tiene que tomar nuestra profesión? ¿Es como, bueno, esto que has planteado, ¿podemos aterrizarlo en nuestra profesión, en el campo del psicólogo? Sí. Yo creo que en lo que respecta a nuestro campo aplicado de psicología, yo creo que para empezar es necesario promover mayor formación entre nuestros alumnos y entre los profesionales, ¿no? Yo creo que en los propios estudios de grado, de máster o incluso de otro tipo de posgrados, ¿no?, los doctorados, el PIR, siempre y cuando caigan en el área de clínica, como sería el PIR o la psicología sanitaria y de la salud, es necesario incrementar la formación, tanto en la conceptualización de la conducta suicida, como en su evaluación comprensiva y en el abordaje clínico, ¿no?, basado siempre en tratamientos, pues eso, basados en la evidencia, que tengan contrastada eficacia, junto con la supervisión clínica, etcétera, ¿no? Todos, digamos, las herramientas que tenemos para este tipo de formaciones. Además, desde la psicología, ¿no?, en esa conceptualización tan necesaria, que no reduzca el abordaje clínico a una mera intervención farmacológica, por ejemplo, creo que es muy importante y que también nuestros psicólogos, nuestros alumnos y nuestros profesionales vayan tomando conciencia de la relevancia, ¿no?, que tiene la psicología en este campo, porque a pesar de que estamos hablando de un fenómeno que es multifactorial, multicausal, complejo, muy complejo, donde hay, digamos, elementos sociales, culturales, éticos, políticos incluso, religiosos, si queremos, pero a pesar de todo ello, ¿no?, también es un problema con una profunda raíz psicológica, ¿no? Entonces, creo que tenemos que formarnos, creo que tenemos una labor de sensibilización y de formación como profesores y creo que es hora de que los psicólogos, y especialmente aquellos que se dedican a la mitoclínica o al campo científico de la prevención, tomen cartas en el asunto, como de hecho yo creo que ya estamos haciendo, ¿no?, y se impliquen tanto en la formación como en esa gestión pública. En todo caso, yo creo que eso también pasa, ¿no?, por demandar y por solicitar más psicólogos en las instituciones públicas que puedan hacer frente a este problema. Yo creo que eso es también una clave en este asunto. Sí, totalmente de acuerdo. Avanzando, me surge otra duda, ¿no? ¿Qué factores piensas que pueden estar implicados en que una persona tome la decisión de suicidarse, no? Digamos, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Sé que hacer una fotografía es una visión muy reduccionista, pero bajo tu experiencia, ¿cuáles son los factores de riesgo? Sí, bueno, como tú dices, es muy difícil, ¿no?, determinar por qué una persona pasa de tener pensamientos de suicidio a pasar a un acto de suicidio o un intento, ¿no?, que podríamos llamarlo así, ya sea más o menos letal, ¿no? Claro, por un lado tenemos un riesgo establecido por los factores de riesgo que tú comentas, ¿no?, pues que son, pues los conocidos, yo creo que en casi todos los campos de la psicología que tendrían que ver con el ámbito social, comunitario, de relación e individual, ¿no? Dentro del ámbito individual, bueno, pues sabemos que en general, ¿no?, está en una situación muy difícil, con desesperanza, ¿no?, con pocos apoyos, con algún otro problema de salud mental que puede ser un factor de riesgo, pero que nunca es la causa de pensar en el suicidio, porque aprovecho, Marifé, para hacer aquí un inciso, yo creo que es muy importante, ¿no?, y es que los pensamientos de suicidio pueden tener lugar en cualquier tipo de persona, tenga o no tenga una etiqueta diagnóstica, ¿no?, la mayoría de las personas, hay estudios que nos dicen que muchas personas de la población normal tendrán pensamientos de suicidio alguna vez a lo largo de su vida. Es importante entender que los pensamientos de suicidio son una forma de enfrentar una situación para la que no vemos solución. Entonces, tenemos que tener muy claro que no estamos hablando de un síntoma, de otro trastorno, ni de un problema del cerebro, ni de un problema de salud mental, ¿no? Estamos hablando de un problema de la vida, principalmente un problema asistencial, vital, antes que un problema clínico. Entonces, si alguien está en esa situación, puede tener pensamientos de suicidio. Además, claro, otra de las claves que algunos autores internacionales destacan es la sensación de estar aislado o de no pertenecer, ¿no?, esa falta de pertenencia a algún grupo, a tu familia, digamos ese apoyo social, ¿no?, que siempre los psicólogos decimos que es tan importante en la vida para cualquier tipo de problema, casi siempre, ¿no? La presencia de conflicto familiar y social, la ausencia de trabajo, el paro, ¿no?, los problemas económicos, los desastres, las guerras, los conflictos, la discriminación, la presencia de trauma temprano también es un factor de riesgo para muchos problemas y es que es uno de ellos, ¿no? Y luego, como medidas sociales, y aquí vamos viendo cómo hay muchas cosas que se podrían prevenir, pues tendríamos, por ejemplo, el hecho de que las personas puedan acceder a métodos letales sería un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí en España no tenemos el problema que tienen con las armas en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, claro. Claro, pero por ejemplo, allí lo vemos muy claro, ¿no? También, por ejemplo, el llamado efecto vértero de contagio, ¿no?, que se puede producir si los medios de comunicación informan mal, ¿no?, sobre ese tema. Las barreras para solicitar apoyo o acudir a los servicios de salud mental, ¿no?, ese estigma que recorre, ¿no?, la salud mental y que afortunadamente yo creo que ahora con la pandemia de la COVID-19, pues yo creo que la hemos ido trabajando un poquito, ¿no?, ese estigma y ese tabú, ¿no? Entonces, claro, todo eso, digamos, sería un caldo de cultivo para poder tener pensamientos de suicidio, pero, dado que el suicidio no se debe a una única razón, ¿no?, es muy raro, nadie piensa en suicidarse por un único motivo. También es verdad que es muy difícil determinar por qué una persona en un momento determinado, eso como decía al principio, pasa al acto, ¿no?, porque no tiene tanto que ver, ¿no?, con estas asociaciones estadísticas que nos ofrece la literatura, como con otros indicadores a corto plazo, donde la clave es el sufrimiento, el dolor, ¿no?, de la persona en ese momento y la desconexión que en ese preciso instante siente de la vida y la ausencia de sentido, ¿no?, que yo creo que también es un aspecto clave, ¿no?, el sentido de la vida, porque muchas veces las personas sufren, pero sufren con sentido en sus vidas, ¿no?, y eso es un enorme factor de protección para pensar en el suicidio. Entonces, bueno, como ves, es un tema muy complejo del que podríamos hablar durante mucho tiempo y quizás doy mucha información, ¿no?, de golpe. No, 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 pero todo lo que acabas de decir, claro, como decía, ¿no?, es difícil hacer una fotografía y es una visión muy reduccionista, pero digamos que todos los factores de riesgo que has señalado son… nos ayudan a comprender el problema. A mí hay una de las… bueno, todo lo que has dicho me ha llamado la atención, pero hay una cosa que especialmente me está tintineando en la cabeza, cuando has dicho que tenemos que sacar, digamos, como el suicidio del trastorno mental, ¿no?, que es algo más existencial, más experiencial, ¿no?, que yo creo que tendemos a como a confundirlo, ¿no?, como que suicidio y trastorno mental están unidos. Esto es fundamental, Mariché, y te agradezco que me hagas esta pregunta para poder aclararlo, porque yo creo que es una forma de empezar a comprender este fenómeno y es uno de los mitos y de los tabús más arraigados, yo creo, de las falsas creencias, ¿no?, que tenemos y que, insisto, incluso está presente en los profesionales sanitarios, ¿no? Claro, una de las cosas que suele repetirse o que las personas solemos creer es que las ideas de suicidio emergen, por decirlo de alguna manera, automáticamente, ¿no?, como un síntoma de otro trastorno mental, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquí estudias de acuerdo conmigo, en que solemos asociarlo, por ejemplo, a la presencia de depresión. Depresión, claro, sí. Exacto, entonces, digamos, el gran trastorno por excelencia, ¿no? Y entonces, como si el suicidio estuviera vinculado a la depresión. Y si la depresión mejora, el suicidio, las ideas de suicidio mejoran, y si la depresión empeora, la suicidalidad, por decirlo así, empeora, ¿no? Pero esto no es así, esto es un paradigma antiguo, ¿no?, que afortunadamente se ha, digamos, yo creo que ya superado por los nuevos paradigmas y los nuevos modelos, donde si una persona tiene, bueno, pues una depresión, vamos a llamar, ¿no?, esa etiqueta diagnóstica, y recibe el tratamiento adecuado, muy pocas personas, ¿no?, de esas personas con depresión tendrían intentos de suicidio. Más bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando una persona tiene esa etiqueta diagnóstica, que llamamos depresión, se encuentra en una situación vital habitualmente, ¿no?, con esos factores de riesgo que comentábamos antes, ¿no?, con esa pérdida de interés a veces por la vida, de desconexión, de falta de apoyo, de la sensación de desesperanza, ¿no?, de no poder hacer nada, de tener dificultades para continuar adelante. Claro, que duda cabe que justamente esas circunstancias que explicarían, ¿no?, esa etiqueta de depresión, tienen cosas en común con esa desconexión o esa desesperanza que también explicarían los pensamientos de suicidio. Pero, ojo, no necesariamente, porque como comentaba antes, los pensamientos de suicidio tienen lugar sobre todo en esa sensación de desconexión y de falta de pertenencia. Hay muchas personas que sufren, pero que no piensan en el suicidio como alternativa para solucionar los problemas. Debemos pensar en los pensamientos de suicidio, los llamamos pensamientos, porque más que una emoción es un pensamiento al servicio de resolver una situación, ¿no? Yo creo que si lo pensamos así, nos resulta mucho más fácil, ¿no? Y sobre todo, esa idea, ¿no?, de que los intentos de suicidio, los pensamientos de suicidio, solo lo tienen las personas que están, permíteme la expresión horrorosa, ¿no?, mal de la cabeza, ¿no? No, esto no es así, ¿no? Vuelvo a decir, es un drama, es un drama vital, es un drama asistencial, ¿no? Es esa desconexión con la vida. Entonces, sabemos, porque la literatura científica sí lo recoge, que cualquier persona, en un momento determinado, atrapado, ¿no?, por unas circunstancias, que la persona vive como irresolubles o interminables, porque en ese momento no puede ver más allá, puede pensar, ¿no?, para acabar con ese sufrimiento, en tener un intento de suicidio. Pero aquí también quiero remarcar, Maricel, si me lo permite, que estas crisis, porque las ideas de suicidio funcionan así, como por crisis, ¿no?, como por olas de una intensidad, ¿no?, muy angustiosa en esos momentos, quiero decirle a la gente que nos escucha, que estas crisis son pasajeras. Los pensamientos de suicidio no son para siempre, pasan, terminan pasando. Parece que no hay otra solución posible, pero pasan. Son temporales, son pasajeros. Y si sabemos que el funcionamiento es así, también tendremos un poco de esperanza. Y sobre todo, pedir ayuda. Comentarlo con alguien cercano a nosotros. Decirle qué es lo que nos pasa. Acudir a un servicio profesional. Pedir ayuda. Porque si entendemos que es pasajero y que le puede pasar a cualquier persona, también podemos entender que con la ayuda podremos salir de esa situación en la que, por el momento, no vemos solución. Pero por el momento, esa es la clave. Por resumir lo que acabas de decir, y si me equivoco me puntualiza, sería como tenemos que sacar el suicidio del trastorno mental, unirlo a la desesperanza, pero en la desesperanza también está la esperanza de que son olas, que igual que viene se va, y que podemos pedir ayuda. Exacto. Exacto. Ahí estaría la clave. Pedir ayuda. Claro. Cuando también estabas hablando, estaba recordando muchas veces cuando explicamos a los alumnos el suicidio y hablamos, claro, de comorbilidades, que es justo lo que estamos comentando, que debería ser una visión mucho más existencialista, más amplia. Entonces, en este sentido, ¿qué papel tendría que desempeñar la psicología en este ámbito? ¿Qué deberíamos de cambiar? ¿Qué puertas tenemos que abrir? Yo creo que en este caso, un poco en la línea de los modelos transgenósticos actuales, de una vuelta a la fenomenología, a esas perspectivas, a esos modelos contextuales, donde dejemos de pensar en las etiquetas, dejemos de pensar en los, entre comillas, pacientes, y empecemos a mirar más allá de la etiqueta qué es lo que pasa en la vida de esa persona y qué circunstancias está enfrentando o con qué está bregando la persona, más allá de la etiqueta. Que a veces los psicólogos, las psicólogas, también nosotros como profesores, caemos en los reduccionismos que en ocasiones criticamos. Entonces, es importante que también nosotros seamos capaces de ver más allá de la etiqueta. Eso es fundamental. Y yo creo que en línea con los nuevos modelos teóricos, que sé que aún no están del todo asentados y suficientemente elaborados, porque seguimos manejándonos con categorías diagnósticas y aunque cada vez son modelos más dimensionales, aún no lo tenemos del todo superado. Y yo creo que tardaremos todavía un tiempo en conseguir nuevos modelos. Pero creo que deberíamos tomar ese camino y reflexionar sobre estas cuestiones. El profesor Fonseca y tú misma habéis publicado un artículo en la revista Clínica y Salud sobre todo esto que estás comentando, que yo creo que es muy pertinente que la gente también pudiera revisarlo. No sé, me viene a la cabeza. Sí, sí, sí. Especialmente hace un par de meses, no mucho más, con motivo además del auge que ha tomado la salud mental tristemente por la pandemia de la COVID. Tanto Eduardo Fonseca como yo publicamos ese artículo, está en la revista Clínica y Salud del último número, en el que reclamábamos esa puesta en marcha de estrategias de prevención de suicidio, en el que decíamos es hora de actuar. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en un momento en nuestro país, pero también en todo el mundo, en el que nos damos cuenta de que la salud mental no ha recibido suficiente atención y donde además de un problema, enorme problema médico que hemos tenido con la COVID, estamos viendo que más allá de esos problemas se nos viene otro encima, que son las secuelas, digamos, entre comidas psicológicas. Bien, en ese artículo de la revista Clínica y Salud yo creo que es una buena lectura porque hacemos, digamos, un resumen de cuál es la situación, hacia dónde, ¿no?, van, digamos, los nuevos modelos teóricos de conducta suicida y también hacemos un pequeño resumen de cuáles podrían ser las estrategias, por decirlo así, de prevención, ¿no? Incluso hay también en ese artículo una pequeña parte en la que también lo relacionamos con la COVID, ¿no? Y fue a raíz de otra publicación muy prestigiosa en The Lancet, en la revista The Lancet, donde se comentaba, bueno, pues que parece ser que de momento, de momento, es muy pronto para decirlo, ¿no?, no ha aumentado las muertes por suicidio en las primeras, digamos, en los primeros momentos de la pandemia, si las conductas de suicidio, si otras, como los pensamientos, las ideas, las comunicaciones, el día urgencias, ¿no?, con este problema, pero no las muertes, y eso nos da una idea y se comenta en este artículo de que efectivamente si se ponen en marcha estrategias de prevención como se han puesto, exacto, en nuestro país y en otros países, ¿no?, se ha puesto telepsicología, por decirlo así, ¿no?, los colegios, sociedades y psicólogos se han abierto en líneas, se ha facilitado otra forma, ¿no?, de acceder a la salud mental, se ha hablado mucho de salud mental, se han dado consejos para estar en casa y apoyar a los grupos vulnerables, se han prestado ayudas económicas a las familias, en fin, se han hecho cosas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que la literatura recoge como herramientas de prevención y parece ser que ha tenido efecto porque frente al, digamos, a la elucubración que hacíamos sobre el posible ascenso de las muertes por suicidio, nos hemos encontrado que esas estrategias han funcionado, ¿no?, entonces, eso también se debate en este artículo de la revista de Clínica y Salud. Muy interesante. Claro, cuando tenemos una persona, un familiar, alguien cercano a nosotros que lo hemos perdido por suicidio, ¿qué se podría decir, ¿no? Ya, eso es una situación particularmente difícil, Si es que se puede decir algo, claro, desde fuera. Claro, tenemos que darnos cuenta que, claro, unido a la pérdida, ¿no?, al dolor que produce la pérdida de cualquier persona que queremos, en el caso de la muerte por suicidio, las personas que se encuentran en esa situación se van a enfrentar a ese estigma de que hablábamos, ¿no?, donde en ocasiones pueden recibir, pues, comentarios o, no sé, miradas, ¿no?, o sea, ciertas, bueno, ciertos reproches o silencios, que a veces incluso son más dolorosos, producidos por ese mito y ese tabú, ¿no?, ese estigma del que hablábamos, ¿no?, de tal manera que al final las personas, los supervivientes, pues, se enfrentan a una situación muy compleja, ¿no?, yo creo, y que además está completamente desatendida por las instituciones públicas, ¿no?, yo creo que ahora también sería un buen momento para reclamar que esas personas necesitan apoyo, orientación, hay grupos de apoyo mutuo, que se ponen en marcha por parte de centros, de iniciativas privadas, UOMGs, etc., ¿no?, y yo creo que el problema viene de eso, pues, que el suicidio no es solo una forma de morir, ¿no?, la clave de la potencia de este acto radica en la incapacidad que las personas tienen para replicar, ¿no?, y ese silencio, ¿no?, hace que la carga sea aún mayor, ¿no?, todo esto se basa, Marifé, un poco en lo que decíamos antes, ¿no?, esa falsa idea, falsa, incluye, insisto, ¿no?, de que las personas normales, quienes quieran que sean las personas normales, no se suicidan, ¿no?, entonces esa idea se arrastra, es falsa, insisto, y entonces nos encontramos con esas familias sufriendo, ¿no?, ese tabú, pues, ¿qué habrán hecho?, ¿qué habrás dicho?, ¿qué habrás sido?, ¿no?, y entonces, claro, aunque el duelo de cada persona es único, aquí tendríamos algunos componentes comunes, ¿no?, como, bueno, pues, como ciertas emociones de culpa, de ira, de desesperanza, ¿no?, y esas personas muchas veces se sienten desamparados, paralizados y sin recursos institucionales a los que, yo creo que en esta situación permitir la expresión, no castigarla, no dejar de hablar de la persona que ha fallecido como si nunca jamás hubiera desistido porque como ha muerto por suicidio mejor no tocamos el tema, ¿no?, pues no, cada persona tendrá la necesidad de desahogarse o de hablar como fuera de cualquier otra persona, la muerte por suicidio es triste, por supuesto, por supuesto, porque lo que nos indica es que había una persona sufriendo mucho, esa es la clave, esa es la clave, yo creo que todos podemos empatizar con esa idea. Sí, hay un dato que preparando la entrevista me ha llamado mucho la atención, ¿no?, según los últimos datos del INE, sabemos que la muerte por suicidio es la primera causa de muerte en los jóvenes, que está fallando. sí, es tremendo, ¿no?, es la primera causa de muerte externa entre los más jóvenes, este, en el último informe del INE, por primera vez es la primera, ¿no?, hasta ahora la segunda. Bueno, aquí tenemos un problema que yo creo que si no atajamos pronto, quizás, ¿no?, podría seguir creciendo y no creo que sea lo que queramos para nuestra sociedad, ¿no? Al fin y al cabo los jóvenes son nuestro potencial, el futuro y yo creo que deberíamos cuidar más de su salud mental, ¿no? Yo creo que hay muchas, había muchos factores, ¿no? No me canso decir que estamos en un fenómeno muy complejo que podrían explicar este suceso y seguramente algunas de las, bueno, pues de las vivencias, ¿no?, vinculadas a la pandemia tendrían mucho que ver con esa pérdida de apoyo social, ¿no?, de la que hablábamos, etcétera. En todo caso, yo creo que necesitamos un cambio de paradigma, ¿no?, en algunos aspectos relacionados con la educación. Por ejemplo, sabemos, ¿no?, que la promoción de competencias emocionales y habilidades sociales en los colegios, digamos, programas de prevención, ¿no?, que se han puesto en marcha en algunos proyectos europeos, son útiles, son muy útiles para prevenir los intentos de suicidio, la muerte por suicidio, pero también otros problemas que puedan estar representen en los jóvenes, ¿no? En realidad, no habría dianas terapéuticas, por decirlo de alguna forma, de determinadas habilidades sociales, ¿no?, relacionadas con, pues eso, esta sirve para prevenir el suicidio, esta sirve para prevenir, no sé, los actos de alimentación o esta sirve para prevenir las drogas, ¿no? Actualmente nos movemos en esos modelos transdiagnósticos, en esas conductas problemáticas en general, esos problemas de desregulación emocional que pueden tener muchos chicos, ¿no?, y que luego toman determinadas formas, pero que los musicólogos sabemos que lo importante es la función, ¿no?, y no tanto la topografía de la conducta, sino la función que cumple en la vida de sus jóvenes. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo, no sé, Maricé, a lo mejor tú aquí de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales y las tecnologías no solo están cambiando la forma en que los chicos y las chicas se comunican, ¿no?, sino que están cambiando la forma en la que son, ¿no? Sí. En este sentido, yo invito a los oyentes y sobre todo a los psicólogos y a los alumnos de grado a que lean el capítulo final del manual de tratamientos psicológicos eficaces para la infancia y la adolescencia, ¿no?, que está escrita, está escrita ese capítulo final por el profesor Eduardo Fonseca y el profesor Marino Pérez Álvarez, ¿no?, que es una figura indiscutible y puntera de psicología, donde él hace, yo creo que un buen análisis, ¿no?, de las dificultades que enfrenta hoy en día la adolescencia y cómo esos cambios, ¿no?, en la comunicación hacen cambios, digamos, en la naturaleza casi, ¿no?, de los chicos y de su forma de entender el mundo, ¿no?, con cada vez menos apoyo, cada vez menos soporte, cada vez menos piel y menos visión cara a cara, ¿no?, donde se resuelven los problemas a golpe de bloqueo y donde tenemos a muchos chicos que no aprenden el ritmo de la vida, ¿no?, que son incapaces de demorar el reforzador, que es una conducta básica que tenemos todos que aprender, ¿no?, donde la felicidad obligada de las redes sociales impide o estigmatiza, ¿no?, la solicitud de ayuda. En fin, podríamos hablar largo y tendido sobre esto, que nos da para otro programa. Sí, nos da para otro programa, pero desde luego yo creo que empezar a promocionar, ¿no?, la salud mental a través de programas bien evaluados y bien construidos en el contexto escolar que es privilegiado para ese tipo de cuestiones es, yo creo que ya de naturaleza obligatoria para la psicología educativa o para toda la psicología, ¿no?, yo creo que además ahí los psicólogos educativos tienen un campo de actuación privilegiado y absolutamente necesario. Todo lo que has dicho es absolutamente interesante, pero yo destacaría dos ideas, ¿no?, la demora del refuerzo y luego el tema del apoyo, ¿no?, cómo hemos cambiado o cómo los chavales han cambiado con las redes sociales, lo que siempre se ha dicho en psicología, ¿no?, el apoyo emocional, el apoyo instrumental, lo hemos perdido por un escaso apoyo que se convierte a golpe de like, ¿no?, yo creo que ahí deberíamos de reflexionar y esto se trasluce en el suicidio, que es el tema que hoy presentamos en este programa de radio, pero se traslucen otras muchas cosas. Por avanzar, hay una palabra que te has utilizado, ¿no?, atajar, yo la retomo, se ha escuchado en los medios de comunicación la necesidad urgente de aprobar un plan nacional de prevención del suicidio. En tu opinión de experta de haber trabajado, como he dicho antes, en la Universidad de Colombia, llevar muchos artículos, haber trabajado también en Irlanda, en el Instituto Nacional de Investigación del Suicidio, ¿qué importancia crees que tiene o que tendría promulgar esa ley nacional de prevención del suicidio? Pues mira, este es un asunto verdaderamente interesante y que más allá de la psicología yo creo que habla de voluntad política, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí en la Universidad de Colombia es que la prevención del suicidio requiere de compromiso político, de destinar fondos y de establecer, digamos, marcos teóricos y de actuación donde claramente se establezca la prevención del suicidio como una prioridad, por decirlo de alguna forma, también en Irlanda una de las profesoras con la que yo estuve, la Arensman, también tiene varias publicaciones donde habla de por qué es necesario hacer una estrategia de prevención nacional, de prevención del suicidio a nivel nacional, para empezar porque es necesario un reconocimiento claro por parte de los gobiernos de que estamos ante un problema de salud pública, para empezar, y por lo tanto en el momento en que tenemos ese reconocimiento también tendremos una prioridad que abordar, porque además provee de un modelo lógico y estructural de trabajo, donde se puedan hablar de las actividades que hay que llevar a cabo, ancladas en la evidencia científica, donde haya líderes comunitarios que puedan hacerlo, donde se pueda contar con determinadas asociaciones, actividades, otros promotores, otros agentes sociales, hablábamos antes del colegio, de las fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil, bomberos, hablábamos de los periodistas que también tienen su lugar, de los psicólogos, de todos los profesionales de la salud, pero de profesionales de la salud también, del Sistema Nacional de Salud, no solamente de salud mental, también otros campos de la medicina o de la enfermería, donde pueden detectar problemas, también es necesario, como comentaba antes, los medios de comunicación son fundamentales, su papel en la prevención, donde también se identifiquen pues esos, digamos, esos baches, ¿no?, o problemas que hay, por ejemplo, con la legislación, ¿no?, que sigue condenando, a veces, la muerte por suicidio, ¿no?, de hecho, muchas veces utilizamos la palabra cometer suicidio, ¿no?, como el que lleva a cabo un delito, ¿no?, y no tiene nada que ver, ¿no?, esto, pues son, digamos, tenemos, yo creo que problemas heterados, ¿no?, culturales, religiosos, y también, pues la legislación ahí tendría su que hacer, ¿no?, y luego, claro, si tuviéramos esa ley, esa, digamos, estructura general, también podríamos llenarla, ¿no?, de los componentes necesarios para un plan de prevención, ¿no?, y es de lo que hablábamos antes, de la prescripción de accesos, sí, de la prescripción del acceso, perdón, a métodos de suicidio, hablábamos de esa necesidad de entrenamiento y de educación en los chavales, hablábamos también, ¿no?, de poner más psicólogos en la sanidad pública y permitir, ¿no?, o mejorar el acceso de las personas a la sanidad pública, sobre todo a salud mental, hablábamos también de la intervención en crisis a través de una línea telefónica, de la formación también de las personas que hacen intervención en crisis, hablábamos también de la posevención, ¿no?, de esas personas que pierden a alguien por suicidio y que no tienen donde acudir, ¿no?, hablábamos de la sensibilización por parte de los medios de comunicación, también de encuestas y métodos de vigilancia y monitorización que nos dieran una verdadera magnitud del fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, como ves, habría mucho, ¿no?, que hacer dentro de los contextos clínicos, pues, llevar a cabo protocolos, ¿no?, que tuvieran que ver con la evaluación, el seguimiento, una sanidad más humanizada también, ¿no?, pero para eso hace falta que nuestros profesionales no estén saturados, ¿no?, un acceso a los servicios de salud mental de alta calidad, ¿no?, donde las personas tengan tiempo de ser atendidas y que los profesionales no tengan la presión enorme que tienen de que no les da tiempo a llevar a cabo, ¿no?, digamos, su trabajo en las condiciones que les gustaría. Entonces, como ves, tenemos aquí una necesidad, yo creo que vital, ¿no?, en donde una vez hecho ese marco, ese cascarón general, ¿no?, podríamos empezar a llenarlo de los componentes típicos que la literatura científica nos dice que se han mostrado eficaces, pero si no hay esa estructura general es muy difícil vertebrar, ¿no?, una buena estrategia. Eso no quita, por cierto, para que haya muchas iniciativas locales de gran interés por parte de muchos psicólogos, compañeros que han puesto en marcha unidades de prevención o iniciativas en La Rioja, en Baleares, en Navarra, en Málaga, en Galicia, ¿no?, y quiero, bueno, reconocer todas esas labores en el País Vasco también, ¿no?, que se ponen con colectivos vulnerables, como por ejemplo en las prisiones o con protocolos adecuados de derivación, ¿no?, en salud mental. En fin, hay muchas personas, muchos psicólogos que están trabajando en ello, pero lo hacen de forma, digamos, local y lo que reivindicamos es esa estructura nacional. Sí, comentabas ahora el trabajo, ¿no?, que se está haciendo. Por ejemplo, en relación a las señales de alarma, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sí, mira, por ejemplo, esa es una de las cosas, bueno, pues que sean fundamentales en la formación de cualquier profesional de la salud, por ejemplo, o de cualquier persona, cualquier persona, digamos, normal, ¿no?, que pudiera conocer, pues igual que se promueve, por ejemplo, las señales, de tener un ictus, por ejemplo, ¿no?, que en ocasiones salen en los medios de comunicación con motivo del Día Mundial, ¿no?, de prevención, etcétera. Bien, las señales de alarma son una serie, digamos, de comportamientos, ¿no?, que algunas personas, o la mayoría de las personas que están teniendo pensamientos de suicidio suelen manifestar, ¿no?, porque aquí también tenemos otro de los mitos que vamos a aprovechar para derribar, ¿no?, y esa idea de que la persona que se quiere suicidar, que de verdad quiere suicidarse, no lo dice, ¿no?, porque si lo dices es que realmente no quieres hacerlo. Bien, esto es falso, ¿vale?, entonces, normalmente las personas que tienen ideas de suicidio, ya comentábamos antes, que no quieren morir sino dejar de sufrir, ¿no?, y se debaten, y es muy doloroso debatirse entre seguir, ¿no?, viviendo de esa manera que les ocasiona sufrimiento, y se debaten con la muerte, ¿no?, pero lógicamente estamos hablando de una decisión muy compleja, muy difícil, donde hay muchos componentes éticos y personales implicados. Bien, ¿qué suele ocurrir? Bueno, pues que en ocasiones esas señales de alarma son cosas como comentarios negativos sobre uno mismo o sobre la vida, ¿no?, ya no hago nada aquí, soy una carga para vosotros, estaríais mejor sin mí, ¿no?, esa desesperanza sobre el futuro, de esto va a seguir siempre así, ya no hay solución, ¿no?, eso es lo que llamamos conductas de cierre, ¿no?, que tienen que ver con despedidas, como por ejemplo regalar objetos muy preciados, preparar un testamento, no sé, cosas que nos deberían hacer sospechar, ¿no?, que hay una persona que está teniendo pensamientos de suicidio o que está sufriendo mucho, ¿no?, y, insisto, y abandonar esa idea de que si realmente quisiera suicidarse no lo diría, ¿no?, de hecho, la literatura también nos informa de que muchas, más de la mitad de las personas que intentaron suicidarse fueron atendidas por un clínico o por su médico de atención primaria durante los días previos o incluso en el mismo día, ¿no?, como esa ambivalencia, ese intento, ¿no?, desesperado en ocasiones de solicitar ayuda, entonces tenemos que tener muy claro que hay una gran ambivalencia entre la vida y la muerte y que escuchar y preguntar es fundamental aquí. Maricia, si me lo permites, aprovechamos para derribar otro mito, ¿no?, la idea de que si hablo sobre suicidio con una persona que quizás lo esté pensando, entonces le meto ideas en la cabeza y a ver si a lo mejor va a terminar haciéndolo. No, esto es falso, es completamente falso. Todo lo contrario, hablar sobre suicidio puede salvar vida. Preguntarle a una persona si está pensando en suicidarse puede ayudarle a aliviar esa gran tensión, ese conflicto dilemático que tiene e incluso es una buena ocasión para que nosotros podamos ayudarle a solicitar ayuda, ¿no? Lo que pasa es que nos puede costar un poco hacerlo, ¿no?, pero a veces es tan sencillo como he escuchado en la radio que cuando uno está en una situación difícil a veces tiene pensamientos de suicidio, por ejemplo, ¿no? En tu caso, ¿te ocurre? ¿Alguna vez lo has pensado y si la persona rompe a llorar, guarda silencio y un poco avergonzado a veces, incluso nos puede decir que sí, ese es el momento para permanecer a su lado, cogerle la mano y decirle estoy aquí para ayudarte. Es muy importante no reaccionar de forma exagerada, dramática, yo entiendo que nos da mucho miedo, ¿no? Y en ese momento a lo mejor lo que nos apetece es llevarnos las manos a la cabeza y decir, ay, Dios mío, no digas eso, pero vamos, ¿cómo no estás pensando en hacer una locura, que es lo que a veces nos sale? Pero eso debemos evitarlo, debemos evitarlo, debemos permanecer a su lado y decirle estoy aquí para lo que necesites, vamos a ver por dónde empezamos, vamos a pedir ayuda y cuéntame qué es lo que pasa. Bueno, la verdad es que escucharte, espero que las personas, los alumnos o los oyentes del programa de radio puedan conocer mejor cómo poder actuar si nos encontramos en esta circunstancia con otra persona que nos está dando digamos estas señales de alarma o estos indicios. Claro, me surge también otra pregunta, ¿el papel de los medios de comunicación? ¿Verdad realmente existe un efecto llamada o hay que guardar silencio? ¿Dónde está? Sí, el papel de los medios de comunicación es fundamental y yo creo que ahora, bueno, pues en mi experiencia particular creo que se está empezando a promover, ¿no? este papel. Hace ya tiempo también, hace ya varios años que la Organización Mundial de la Salud manifestó a través de otro informe ¿no? que los medios de comunicación tenían un papel activo en la prevención del suicidio, ¿no? Tradicionalmente, bueno, en mi experiencia y en mis conversaciones con periodistas ellos siempre pues comentan que, bueno, que lo que se comentaba en las redacciones era mejor de ese tema no hablamos por el famoso efecto llamada que tú comentabas ¿no? Y como no sabemos muy bien cómo informar mejor no decimos nada, ¿no? El problema es que el silencio informativo no es una opción igual que no lo es si vamos a hablar de accidentes de tráfico o si vamos a hablar de violencia de género, ¿no? Hablar del problema es necesario, la cuestión es cómo hablamos del problema y aún hoy la verdad es que existen titulares y noticias que son un paradigma de cómo no hacer las cosas de cómo no hacerlo, claro. A pesar de los manuales de estilo, ¿no? De la Guardia Mundial de la Salud y de nuestro Ministerio de Sanidad, ¿no? Y es verdad que existe un efecto llamada el famoso efecto Werther, ¿no? Y es más probable cuando se informe de manera sensacionalista acerca de la muerte por suicidio, ¿no? Hay, de hecho, del año pasado un par de revisiones sistemáticas y algún metanálisis que informa de cómo cuando ocurre la muerte por suicidio de una persona, especialmente si es famosa, y los medios de comunicación dan detalles del método utilizado, detalles sensacionalistas, ¿no? Pues de todas las circunstancias de la muerte, etcétera, durante los días subsecuentes hay un incremento estadísticamente significativo en las muertes por suicidio de la misma manera que la informó. De la misma detallidad, sí, de la misma forma. Entonces, eso, claro, eso no podemos hacerlo, eso no podemos permitirlo, ¿no? No es el objeto de esa entrevista, pero podríamos hablar también de ese tratamiento de la información por parte de los medios y que hay que hacer, ¿no? Pero de alguna forma lo que no podemos permitir es que los medios de comunicación legitimen, ¿no? El acto suicida, bueno, pues haciendo explicaciones causales, simples, ¿no? Pues se suicidió, una persona se suicida porque no tenía domicilio, porque estaba en paro, no, nadie se suicida por un corazón y desde luego dar información sobre los lugares, el método, etcétera, no es en absoluto recomendable. Por el contrario, cuando la prensa, ¿no? Puede aprovechar una noticia de una muerte por suicidio, si hubiera que informar sobre ella, ¿no? Se informa de esa muerte, de ese fallecimiento, se puede hablar de que es una muerte por suicidio y podemos aprovechar, ¿no? Para aliarnos con la prevención y hablar, pues de que haya viuda disponible, que tal colectivo es vulnerable por este motivo, si usted se encuentra en esta situación, llame, ¿no? A una línea de atención telefónica, acude a los servicios de salud mental, aprovechamos para hablar de las señales de alarma, ¿no? Etcétera. Esa es otra forma, ¿no? También se puede hablar no solamente de la muerte por suicidio, sino también de historias que den esperanza, ¿no? De personas que habían pensado en suicidarse y que afortunadamente pidieron ayuda y consiguieron recuperarse. Entonces, hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Pero en mi experiencia está aumentando mucha la sensibilidad hacia estas cuestiones de lo que nos alegramos, claro. Me surge también otra duda, ¿no? ¿Existen diferencias entre los hombres y mujeres en las tasas, en, digamos, en la letalidad o no hay diferencias de género? Sí, en este tipo de cosas también tenemos diferencias de género. En general, la literatura científica recoge una diferencia en cuanto a los pensamientos de suicidio, perdón, a las tentativas de suicidio y a las muertes por suicidio. En general, a lo largo del mundo, a nivel internacional también, podemos decir que los varones fallecen cuatro veces más que las mujeres por muerte por suicidio, de cuatro a uno, tres a uno, dependiendo de los estudios. Sin embargo, las mujeres tendrían más intentos de suicidio que los hombres, ¿no? De tal manera que, bueno, podemos decir que eso podría estar un poco vinculado yo creo a cuestiones culturales, ¿no? Y hay diferencias de género culturales que tienen que ver con la letalidad del acto, ¿no? Pues entre las conductas típicamente masculinas, bueno, pues por hacer cultural, ¿no? Están en ocasiones, bueno, pues utilizar métodos más letales. Entonces, sí tenemos esa diferencia, ¿no? De mayor intento en las mujeres y de mayor letalidad en los varones. Para acabar y por acabar en forma positiva, ¿no? ¿Todos podemos aprender a salvar una vida? ¿Qué tenemos que saber para aprender a salvar una vida? Sí, yo creo que esa es una buena forma de terminar, Maricé, ¿no? Yo creo que me gustaría más bien que nos quedará claro que todos, digamos, tenemos un papel que desempeñar en la prevención del suicidio, como tú dices, ¿no? Creo que es un acto de corresponsabilidad entre todas las personas. Si tenemos claro que la conducta suicida y que la muerte por suicidio tiene que ver con el sufrimiento de una persona que se encuentra en una situación difícil y que esa situación difícil puede obedecer a muchas circunstancias sociales, ¿no? También sabemos que las personas, las minorías y las personas que están en situación de desprestación social tienen más intentos de suicidio, ¿no? Entonces, eso también nos dice cosas sobre nuestra sociedad. Entonces, estar en nuestras manos, en la mano de todos, dejar de seguir perpetuando esos mitos y esos tabús, ¿no? Esas condenas implícitas que hacemos en la muerte por suicidio y empezar a hablar sobre salud mental, ¿no? Y aprender, bueno, pues que podemos preguntar a las personas, ¿no? Sobre cómo les va, qué les pasa, si necesitan ayuda, ¿no? No tratar la salud mental como un estigma, como un tabú, ¿no? Sino dejar de arrastrar falsas creencias y preguntar, hablar, ¿no? Es razonable que nos dé miedo porque cuando alguien nos dice que está empezando a suicidarse se nos corta la respiración, lo entiendo, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta de que la persona que nos dice eso también está muy asustada, muy asustada, ¿no? Y que en ocasiones yo creo que tenemos sociedades más simpáticas, ¿no? Con mayor contacto, ese piel con piel o si no a través, bueno, pues de los soportes y las nuevas tecnologías que también nos permiten estar conectados. Es más una cuestión de conexión que de distancia, ¿no? Y bueno, empezar a tener esa ocasión de que cada uno de nosotros seamos un espacio seguro, ¿no? Para el otro. Poder tener esa mano. Entonces, ser conscientes de que a veces esos pequeños gestos pueden ser el principio, ¿no? Para inclinar la balanza hacia la vida. Creo que eso es fundamental. Muy bien, querida Susana, querida profesora Aljalabi, ha sido un placer, un lujo conocer de primera mano todo este tema del suicidio en el sentido de, bueno, pues de primera mano en el sentido de toda tu sapiencia, de todo lo que llevas investigado y todo lo que llevas publicado. Así que nada, muchísimas gracias por querer participar en este programa. Muchísimas gracias a vosotros, muy especialmente a ti, Marifé, por contar conmigo. Ha sido un verdadero placer charlar durante este rato y, bueno, pues dar voz a un problema silenciado, ¿no? Yo creo que, bueno, pues a través de estas iniciativas que tú has promovido también es una forma de empezar a trabajar en la prevención de la conducta suicida. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.